¡Suéltame! 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 ¡Ayúdame! Wow, se ven guapísimas. Ey, 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 cuidadito con chulear más a Maggie, ¿eh? Ay, ¿cómo crees, mi amor? Además, tú eres una reina y quedaste riquísima. Ahora soy la envidia de todos en la escuela porque tengo la novia más guapa de todas. Yo también estoy como para quitar el hipo, ¿no? O sea, vean esto. Y, pues, además fue un rollo operarse los glúteos porque tienes que estar viendo dónde te sientas. ¡Uy, el dolor! ¿Para qué les cuentes? ¡Horrible! Ay, amiga, pero vale la pena el sacrificio. Con tal de lucir perfectas. Sí, yo me quiero hacer mi aumento de boobies, pero ya mi mamá me dijo que no tiene dinero. Lo bueno es que tu jefecito, pues, suelta toda la lana y después te puedes hacer un poquito más de arreglitos, ¿no? Sí, qué envidia. ¿Qué? ¿Tú también lo ves? ¿Qué? ¿Qué, qué? Las imperfecciones que tengo en la cara, ve las líneas que se me hacen en las mejillas y las arrugas que tengo en la frente. Yo te veo buenísima y perfecta. Aunque ahora que lo dices, yo creo que estaría bien que te inyectaras los labios, ¿eh? Sí, no estaría mal. Nada mal. Bueno, pues, vamos, ¿no? Vamos. Vamos. ¿Pero qué haces con mis cremas? ¿No ves que son carísimas? Vamos. Ya voy. Pero yo también me quiero poner crema para que no se me arrugue la cara. Pues que mi mamá te cobre tus cremas. Pero no agarre las mías. Tampoco mi maquillaje. Ay, pero ¿qué pasa aquí? Sus gritos se oyen hasta la esquina. Ivana, que agarra mis cosas y no quiero que lo vuelva a hacer. Estas son mis cremas, abuela. Pero me las pongo porque no quiero tener arrugas. Ay, mi niña. Falta muchísimo tiempo para que te saca la primera arruga. Sí, cómo no. Si se descuida, al rato va a ser una pasita. Ay, ya deja tu obsesión a un lado. ¿No ves que tu hermana sigue tu ejemplo? Ven, ándale. Te voy a quitar esas cremas. Ay, tampoco me puedo enojar porque remarcaría estas odiosas arrugas. Es como decía. Ginny, esa curva fue cuando la rueda se enchuecó. Lo bueno es que le tomé delantera a Tommy Valdés, que es un payaso y se cree muy muy. Muy bien. Tú eres un campeón, hijo. Pero lo importante es el esfuerzo, que le pongas a esto y competir. Sí, soy un buenazo. Muy bien. Má. Ya quedó. Mira mi cara. ¿Qué tiene tu cara? Ve las arrugas que tengo en los ojos. Aquí en las comisuras de los labios. Y ve las líneas que se me hacen en mis rejillas. No, Marta, no tienes nada, amor. Está muy bonito tu rostro. No, no está bien. Mira estas arrugas, mamá. Esas no son arrugas. Son lindas normales porque los músculos se mueven. Necesito operármela. ¿Qué dices? No tiene ni dos meses que te operaste, hija. Sí, las horrorosas chaparreras. Pero ahora te estoy diciendo que necesito una cirugía en la cara, mamá. Son una retocadita y ya. Tú no necesitas nada, mi amor. Por favor. Claro que la necesito. Ayuda a mi papá para que mi rostro sea perfecto. Sí. Mira, mi amor. Tú no necesitas eso. Así eres preciosa. Así como estás. No, no, no. Tengo que hacerme esa cirugía. En esta casa se acabaron las operaciones. Por favor. Ya, ya, ya. Hija, ya, cálmate. Por favor, ya. Pues me faltan unos meses para cumplir 18. Ya verás que cuando los tenga me voy a hacer las cirugías que yo quiera. Me odio, papá. Mira, pues así tengas 100 años. Mientras vivas en esta casa se hace lo que yo diga. Y no verás un solo peso para esas cirugías. Eso se acabó. ¿Me oíste? Pues ahora sí se puso bien ponquito, papá, eh. Pues yo sé. Pero ni crea que le voy a hacer caso. Ya veré de dónde saco para hacerme mi reto, Carlita. Pero de que me la hago, me la hago. Eso. Y, pues, si yo tuviera el dinero, te lo daría. Ay, qué sagrados son tus papás, amiga. Solo es una retocadita y ya, o sea. Se pusieron de fastidiosos. Hasta mi mamá se puso en contra mía. No le dijo absolutamente nada a mi papá. Pero para eso compramos el periódico para conseguir un trabajo para ti. Ay, para mí también, eh. Porque necesito hacerme mi aumento de boobies. Mira este, amiga. Se solicitan chicas con buena presentación para animar fiestas. 1.510. Está cool, ¿no? Suena bien. Sí. Mira, este otro se solicitan de decanes. No. Me gusta más este. Mira a ti. Va. Pues este será. Hola. Hola. Una, ¿cómo vas, gracias? Hola, ¿cómo vas? Claro, ¿cómo vas? Gloria. Polina. Ay, yo pensé que era otro tipo de evento, ¿no? Que animaríamos una despedida de soltero No te quejes, que de aquí va a salir para la operación que tanto queremos Bueno, ya Hola Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Me regalas esta? Claro Vale ¿Cuántos años tienes? Diecinueve Diecinueve Con permiso Pásale Claro Mira, ya de una vez, quédate con la charola y tú te ves muy sediento Tengo una pregunta para ti ¿Cómo te llamas? Ariana Ariana, te contrataron para animar la fiesta, ¿no? Sí Ah, pues me gustaría entonces que me ayudarás, por favor Y entonces lo que necesito es que atiendas a unos invitados, ¿sí? Porque a ti te contrataron para animar, ¿no? Te vas a animar a mí, estúpida No, por favor, no Claro que sí Cállate, que no te va a escuchar nadie Hay muchísima música No Ayúdenme, por favor No, por favor Cállate, cállate Que te calles Ayúdenme, por favor Ayúdenme, por favor Suéltame Suéltame Ayúdenme Vámonos 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 de aquí, ya ¿Qué pasó? Vámonos, un tipo trató de abusar de mi baja Ahorita se la estamos dejando No, ya vámonos ¿Qué me ves, imbécil? Hija, entraste y apenas saludaste ¿Cómo te fue en casa de Maggie? Bien ¿Y terminaron la maqueta esa súper difícil de la que me hablaste? Más o menos mal avanzamos Oye, amor Yo sé que estás enojada porque tu papá no te quiso apoyar con lo de la cirugía Pero dame tiempo y yo voy a juntar para que te hagas algún retoquito ¿Cómo ves? Ay, Dios mío, ¿qué te pasó? ¿Quién te pegó? Nadie, amor ¿Fue Noé? Porque si fue ese muchachito... No, 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 no fue Noé Fue un tipo Un tipo que quiso abusar Ayúdenme, ¿y qué te hizo? Es que te mentí Ayúdenme No fui a casa de Maggie Conseguimos trabajo de decanes y nos llevaron a una despedida de soltero ¿Por qué lo hiciste? ¿Tú no tienes necesidad ni de trabajar? Sí, sí la tengo Porque necesito mi operación en el rostro, por eso ¿Y has sido capaz de ponerte en peligro por una cirugía? ¿Una cirugía que ni siquiera necesitas? ¡Que sí la necesito! Tú te pusiste del lado de mi papá y ni siquiera me apoyaste Siempre te he apoyado, pero ya fuiste demasiado lejos Y esto lo va a saber tu papá No, no, mamá, por favor, no No le puedes decir a mi papá Además, ni siquiera me pasó nada ¿Tu papá lo vas a ver? No, me va a ir peor Y a ti también Porque me has apoyado y me has alentado a hacerme cirugías Tú también serías culpable ¡Ah! 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 ¡Ah!